PROSPERA, Programa de Inclusión Social Saludo con mucho respeto a la Ingeniera Paula Hernández Olmos, Coordinadora Nacional de PROSPERA, Un gran programa de la Secretaría de Desarrollo Social y del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Les doy la más cordial bienvenida y decirles, les deseo mucha suerte. Aquí en la Lotería se gana un 99% de amor y un cachito de suerte. Hoy estamos celebrando con la Lotería Nacional 19 años, 19 años de que nacieron los programas de transferencias monetarias. Hay muchas historias, historias buenas que hay que contar. Y yo estoy segura que en PROSPERA hay más de 6 millones de historias, de familias que todos los días luchan por salir adelante y que este programa es apenas un pequeño empujón. Gracias Lotería Nacional, suerte a todos aquí y en todo el país. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Número 47.673. 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, premio mayor, premio mayor. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!